Cachucha En mi clave ya dije mi nombre Ahí va mi apellido Yo soy de los Torres Sobrino del hombre de clave 14 Y del JT Señor de señores R15 al hombre calibre 40 Pero en mi cintura Porto una vereta En doble rodado recorro las brechas Esa es la rutina Que tiene el 50 Los nuevos rebeldes Así es Comando polvado Se ve entre los cerros Ven acostumbrados Ya estamos a esto Mi tío el ondeado Se sube a la retro Muy bien la maneja Ya ven que es experto Nos juzgan de malo Sin saber las causas No saben lo que es Pelar familia en casa No del cajocito Me dejo esta marca Que no está en mi cuerpo La llevo en el alma Soy Torres aquí Y donde me pongan Frente a un militar O frente a los contras No importa el lugar No importa la zona Mi sangre es la misma Coro sin pistola No importa el lugar 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 Gracias por ver el video.